N.I.C.K. Amenace La amenace Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Si me es sincero, te amo el lugar atrás Y quiero que te quedes a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que la cama y te vaya con el viento ¿Acaso que te quedes a dormir? Tú crees que no tengo sentimiento Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby ¿Qué tengo que hacer? Quédate aquí, belleza Me encanta cómo me lo haces y cómo tú me besas Y si te estás rico, que me quede chulao Conmigo tú te quedas, no vas pa' ningún lado Ahora quieres irte y dejarme aquí tirado Conmigo hoy tú desayunas y te valores, check-out Y hoy tú a dormir conmigo, baby A ropa y toma y gala Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y ala A dormir conmigo, baby A ropa y toma y gala Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y ala Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieras dame, baby, dame Dime que tú quieras dame, baby, dame Llevo muchos días extrañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces mujer Que ya mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye, mami, tapiálate de mí Te necesito quédate más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome de tu amor Siendo sincero dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimientos? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvido de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, de mí Dime que tú quieres de mí, baby, baby Bebecita, bebé, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto Que nadie se espera Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo es el tendido Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y tú me hiciste en enloquecer Y contigo me siento bien Daniel Nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor Te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Bebé, bebé, bebé Ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía Yo no comparto Y siempre tenemos fotos Imposible el celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto DJ Fabio Santo Me besita Me besita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te quedes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese es perdido Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber ância Y que tú eres mi mujer Yo contigo no me quieren ver Pero nos vamos a comer También él Dale Un besito, un besito Un besito Un besito, 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 un besito Un besito Un besito, 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 un besito Un besito Un besito, 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 un besito, un besito Un besito, un besito Un besito, un besito Un besito, un besito, un besito Un besito, un besito Un besito, un besito Un besito, un besito Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se puede Hoy día siempre me vengo contigo, cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Dios solo es mi cama y yo es el camino Lo de nosotros es un secreto, pero siempre hemos de uno Y todo el mundo habla de nosotras, pero siempre nos tenemos Y tú me hiciste enloquecer, y es Todo el mundo es todo bien, y es Nadie nunca lo va a saber, porque tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico, pero pa' irse eso es temprano Y cuando tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos temo Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos tenemos Y tú me hiciste enloquecer, y es Y contigo me siento bien, y es Y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Imposible ser y vato, sin ti me mato, y de tu cuerpo soy un pecado Y tú eres mío, yo no comparto, y siempre te amo Y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pecado Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé Báilame como si fuera el último DJ Pablo Santos Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki ¿Quieres un besito o un naki? Un besito bien suavecito, bebé Seducción en Mixer Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera el último Gracias por ver el video.